Bueno, vamos a hacer un nuevo video, bueno, no video, yo solo quería decir Ahora, he estado jugando conmigo, normal, común He venido acá, ha venido, vamos a ver Ha venido, mi troca Ahora esta el nimbo afk2, el audio del FK Y también el Sark que esta desconectado Y como tengo estos a mi Ya, les voy a contar todo No logro a mí, me lo agradezco Porque tú conoces todo esto, gracias, si está viendo este video, estaba por acá, estaba acá, estaba acá, y vino, Nitro, casi se llama Nitro, y estaba golpeando, y me pregunté, ¿acá está? Ya, entonces, estaba ahí, y me encontré en Nitro, justo acá, por allá, pero, aquí tuvo una parte, me dijo que era su, no me lo creí, Voy a bajar al máximo el volumen, porque... Estaba acá, estaba tranquilo, jugando con mi hermano, que estaba acá, y después se fue, estaba con Nitro, me lo encontré acá, me lo encontré acá, acá literal, y dijo, yo le pregunté, ¿eres su? Sí, ¿tenía Discord? No, me invito a parte y lo agregué, pero como gente suico, fue el más grande de todo el mundo, Pero de verdad, ¿qué es ese hombre? De verdad, no sé quién es, porque, claramente puede tener otro nombre en YouTube, y... Y otro nick en Minecraft, pero me lo encontré, yo dije, Daniel, porque se tenía que conectar, Lobby 2 se conectó, aparecía acá, porque acá se le spawn, y me lo encontré acá, es que nadie se lo cree, nadie se lo cree, nadie, nadie se lo cree, no puede ser, no puede ser, Nitro. Mira, en este video, pones, soy sub, y si te agrega al Discord, si quieres, te jugamos unas partidas y grabo contigo, ¿ok? Y vamos a ver si... voy a llamar a mi amigo Miller, de 7650 subs, y vamos a ver si grabamos juntos, ¿ok? Pero pongo en los comentarios, hola, soy Nitro, este video no lo voy a editar, porque me lo encontré de sorpresa, de verdad. No había nada planeado, este no es mi hermano, como te cuento. Tiene otra cara, tiene otra party. Me voy a matar a la party, sí, ya sabía. Y vamos a jugar unas partidas, para que no quede tan aburrido así, cortito. Y... Si, él es líder. Ay, eso es lo malo que él es líder. Pero igual, mi fiesta es de 5, y él es de 3. Pero no importa. Jugamos para que el video no aburra, ya lo finalizo. No sé, él es líder. No están shift y se está moviendo. Ahora, ahora está escribiendo. Ok. Ok, ya, dice, vamos a jugar unas partidas. No, no estoy con Nitro, ¿dónde está Nitro? Ahí está Nitro. Nitro. Mira. Josuelito. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Mira, si es sub. Pues ya va que era mío. Ah, bueno, igual. Igual no importa, ya me encontré una persona. La verdad, con esta pequeña cantidad de suscriptores, literal, ¿a quién encuentras? ¿A quién encuentras para jugar? Casi me caigo. Es que, es mi natural, es así el truco. Si dices que quede bien en tu vida, en este video, solo para ti, porque tú me encontraste. Tú tranquilo nomás, porque tú sabes que yo soy así, tú ya viste mis videos. También otro que era él. Que era un no suscrito todavía, no se había suscrito. Que es un mal error, el peor error de toda su vida. ¿Cómo no puede ser suscrito a este canal? No, 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 no. A ver, proté 2, proté 1, proté 2. Y este es shout 1. Y este hierro, así. Si había vacío, estaba más muerto. No, 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 no. Acá a nosotros no nos conquistan. A nosotros no nos conquistan. A nosotros no nos conquistan. Así de rápido. Vamos, nosotros ganamos la batalla. Vamos. Vamos. Eso les pasa por ruchar rápido. Nitro. Nitro. No me digas que ha muerto. Nitro que ha muerto. No, 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 no. Usulito. Usulito no es sub. Pero sí. Es pro. Es pro, pero no sub. Pero igual sigue siendo un error. Realmente no vas a hereditarlo. Siendo a Nitro. Una o dos. No, yo no estoy leyendo. Lo que pasa es que, bueno, ya. Me suicido. Nitro. No me gusta jugar solo. Voy a comerme esta manzana con el avi mod. Tírenme. Voy a hacer, voy a hacer algo épico. Ya, ya era de imaginarse. Quería hacer un puente grande. Pero ahí está. ¿Todo bien? Vamos a ver dónde está. Se encuentra desconectado. Se encuentra aquí en este lobby. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya está. Ya, nos despedimos. Ya fue un video. Bueno, gente. Hasta aquí este video. Fue cortito, yo lo sé. Lo he llevado a dos videos al día. Uno editado y uno que les traigo así. Con mi suscriptor al lado. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. Tí, tí. Tí, tí. Tí, tí, tí. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Tí, tí. La consola B. Quitó. La mayúscula. Tí, tí. Y por favor Discord Discord, por favor A la próxima Discord Y si tienes Discord, jugamos juntos Y mientras hablamos De paleta, por privado Y público Hasta la próxima, adiós